Hey que tal amigos de YouTube, bueno solamente quería hablar un poco respecto a la última actualización Tenía ganas de dar una pequeña opinión de todo Bueno primero que nada tengo que avisar que el día de hoy también sacaron una mini actualización de 12 megabytes La cual se supone que arregla el bug de que aparecía una cabeza arriba de los personajes Al momento de que utilizabas a este nuevo personaje a Kongo Se supone que ya quedó arreglado Y bueno yo para rectificarlo jugué un torneo con Kongo que eran 3 partidos También jugué un poco de Liga y jugué un poco de Survival Y ya no me apareció para nada la esta cara que aparecía arriba Así que bueno yo creo que ya quedó Y pues bueno solamente era primero que nada dar ese pequeño aviso Luego ya el segundo aviso, bueno no es aviso sino es como una opinión Es que bueno el personaje en general me gustó bastante O sea no es de mis favoritos O sea recientemente subí una lista de mis personajes favoritos No entra dentro de ese grupo selecto Pero si me parece un personaje muy bueno O sea yo creo que es muy digno de ser de los últimos personajes Se me hace a un nivel equilibrado a Boom Tank, a Argelia y a Taiwán O sea está muy bien Yo creo que los personajes ya llegaron a un nivel máximo O sea yo siento que ya no va a haber algún personaje que destaque tanto O sea por ejemplo cuando sacaron a Genos Si era un personaje que marcó un antes y un después Después sacaron a Venezuela que la verdad no le llega ni a los talones a Genos Y luego ya sacaron a Argelia a Boom Tank Que la verdad yo sí los Yo sí pienso que estén a nivel de Genos Y ya por último a Taiwán También Taiwán se me hace muy fuerte Y les digo que este último personaje se me hace muy similar a estos Así que yo siento que Headsucker ya ha llegado a su nivel Ya no siento que O sea yo no creo que puedan sacar otra cosa más impresionante o más poderosa La verdad yo creo que ya todos están en ese nivel Y pues bueno ya dando un poco referencias al personaje pues O sea en la imagen que ellos subieron en el dibujo pues Se parece mucho a King Kong Pero cuando ya estás dentro del juego es más que nada Osaru O sea el simio este en el que se convierten los Saiyajin Cuando se supone Bueno que yo sepa es cuando ven la luna Pero no sé si sea viendo otra cosa Pero según yo es cuando ven la luna Es cuando se convierten en Osaru Bueno esos gorilas gigantes Y pues bueno Bueno como lo he dicho más de una vez A mi Dragon Ball no me encanta Pero bueno no se me hace No se me hace algo O sea yo he visto el anime A mi mamá le gusta mucho el Dragon Ball Así que cuando era niño Me vi todos los animes O sea me vi el Dragon Ball El Z y el GT Así que bueno pues Me parece un anime bastante bueno Pero bueno el chiste es que ya Ya son cuatro personajes de Dragon Ball O bueno inspirados en Dragon Ball Está el Saiyajin Está Bulgaria Está Argelia Y ahora está Congo Así que bueno pues Está bien Está bien Y bueno en cuanto a sus funcionalidades Pues me parece bastante bueno O sea O sea no son las funcionalidades O sea no Se me hacen muy similares Sus disparos a los de Boom Tank Por ejemplo el aéreo Pues es como en diagonal Así como los disparos de Boom Tank Y el de Y el terrestre igual son Son una serie de disparos También puede ser similar al de Dinamarca O al de Venezuela O sea el terrestre Así que pues Está bien O sea Para mi son mejores los especiales de Taiwán Son más difíciles de detener esos Sobre todo el aéreo Y el contraataque pues Me gusta mucho De hecho el contraataque me encanta Porque es muy rápido A mi me gustan mucho Los especiales rápidos Como el de Nueva Zelanda O el de Corea del Sur Este es algo que Desafortunadamente Se ha ido perdiendo Con el paso del tiempo O sea Por ejemplo Un personaje que digo Que a mi me encanta mucho Pero que Por su especial Ya no lo ocupo Es este Irán Porque sus especiales Tardan 10 horas en salir Y los de Genos Ni se diga O sea Los de Genos Tardan Tardan un buen Entonces este Me gusta mucho El contraataque Yo creo que de los 3 ataques Es mi favorito El contraataque Aunque me gustan mucho Los detallitos que tienen O sea Si te pega el terrestre O sea Si bloqueas el balón Te va Te va a agarrar Kong O bueno El gorila este Te va a dar unos puñetazos Y te va a atravesar O sea Te Hace que Te entierran a tierra Y del golpe Tan fuerte que da Hace que atravies el mundo Esa animación Está muy buena Este También me gusta Como Cuando golpean los edificios Como Como salen personitas De ahí Y hasta unas se mueven O sea Está Está muy chistoso El personaje O sea Me gusta mucho la idea Y ¿Qué más? Y bueno ya Hablando de su desafío Me parece bastante bueno O sea O sea No me quiero escuchar Egocéntrico Ni nada Pero a mí se me hizo Muy sencillo O sea Yo de hecho Lo desbloqueé la primera Y de hecho No O sea Ni siquiera Me lo pensé tanto O sea Yo solamente vi Que tenía que meter 60 goles Entonces yo lo que dije Fue Necesito un personaje Que tenga un especial Que meta gol Pero que no haga daño Entonces mi primera opción Iba a ser este Iba a ser el angry beer Pero me acordé Que Que su especial Hace mucho daño Así que Lo descarté Y dije Vamos con Vamos con Francia Porque si hago su especial A la mitad Pues va a ser gol Si o si Además Como luego hay unas mascotas Que estorban A Francia Ninguna mascota Le estorba Si haces el especial En medio Así que Por eso decidí Usar a Francia Luego también Este Utilice el casco De dragón Solamente para Silicon Valley Ya que Necesitaba Quitarle El casco Con el que viene Silicon Valley Este Ya los demás personajes La verdad No No los quemaba O sea Los quemaba Pero sin querer Pero yo generalmente Hacía que me quitaran El casco Ya sea con la mascota O ellos mismos Pateándome Así que Esa fue mi estrategia Y Y que más Y bueno Ya un poco Como Como curioso Es que Cuando Bueno yo subí Un video anteriormente De Head Basketball Donde decía que era Team Kong Si no me equivoco Era una No me acuerdo Si era una liga O una Head Cup Con Con Argelia Que es así como un robot Creo que es AF98 Algo así se llama Entonces yo dije Que era Team Kong Pero solamente Por seguir la moda Y me acuerdo Que Que en esos comentarios Un sub Me dijo que Que estaría bueno Que metieran a King Kong A Head Soccer Y Y hasta cierto punto Como que O sea Como que estuvimos Platicando así No creo que Hasta estábamos diciendo Los La forma de los disparos Poderosos Y todo eso Y yo creo que De forma Pues Así sin Sin querer Latinamos Bueno yo no Latinó él Y yo no me estaba dando También ideas Un poco ahí Un poco tontas Así que bueno Pues Es que Se me hace muy chistoso Pero bueno No es la primera vez Porque Cuando Cuando metieron A Thanos Pues Bueno Cuando metieron A Genos Pues Thanos Estaba mega de Mega de moda Así que pues Pues bueno Solamente es eso Y bueno En general Yo creo que Al personaje Le doy Así ya en global O sea Tanto diseño Como efectividad Como desafío Yo creo que Si le doy Un 9 de 10 Eh Para que hubiera sido 10 Yo creo que El desafío Lo hubiera subido A 70 goles Para que fuera Realmente difícil Y quizás A sus disparos Poderosos Les hubiera agregado Un poco más De Un poco más De movimiento Porque O sea Son varios disparos Pero prácticamente Todos van a la misma Posición O sea Por ejemplo Un disparo Como el de Islandia El aéreo Es más difícil De detener Que este Otro disparo Que también es complejo De detener Es el de Panamá O sea Me hubiera encantado Que hubieran hecho Un algún Que hubieran separado Un poco más Los disparos O como los meteoritos Etanos O sea Algo así Porque todos Van en la misma Dirección Entonces Hasta incluso Te puedes quedar Parado Arriba de tu mascota Y ya detienes Todo fácil Entonces Por eso No le pongo El 10 Pero pues bueno Ya Este Felicitaciones A los desarrolladores La verdad Me impresionó Que fueran tan rápidos O sea Yo no me Yo no me esperaba Que sacaran algo Ahorita De hecho Hasta me acuerdo Que hace una semana O dos Un sub Me preguntó Que si Que cuando salió Un nuevo personaje Pero pues Yo no soy desarrollador Yo no tengo idea Pero solamente Le di un cálculo Y le dije Que si bien Nos iba Para Abril Lanzaba una imagen Oscura Esa de nuevo personaje Y ya para mayo Tendremos algo Así como hace un año Que salió Venezuela en mayo Si no me equivoco O en junio No me acuerdo Cuando salió Pero el chiste es que Pues imagínense El año pasado Bueno en 2019 Cuando salió Genos Era noviembre Y Venezuela Si no me equivoco Salió en mayo O en junio O sea Prácticamente medio año Y ahorita En menos de ese tiempo O sea Argelia salió en noviembre Si no me equivoco O en octubre No me acuerdo muy bien No me acuerdo Cuando salió Argelia O salió en septiembre No creo que salió en septiembre Bueno el chiste es que En enero ya salió Taiwán Ahorita ya salió Este Congo Así que Todo va muy bien Y bueno Ojalá que así siga El ritmo de salida Así que bueno pues Nos estamos viendo En otra ocasión Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!